Si la crisis interna del PSOE en 1979 fue percibida como una amenaza para el tipo de transición que estaba desarrollándose, la crisis interna que se inició en las últimas semanas es una manifestación evidente de la crisis del orden político que nació de aquella transición. Por tanto, además de tratarse de dos momentos análogos, puede leerse respectivamente como arranque y cierre de un largo ciclo. No en vano, ambos han tenido como protagonista la misma persona, Felipe González, antes en su incipiente esplendor y ahora en su ocaso. En 1979 González logró la proeza de que los militantes que le habían reprobado purgaran la culpa que le sobrevino tras su dimisión, declarándole a partir de entonces lealtad incondicional. Ahora trata de disciplinarlos, azuzando los mecanismos coactivos del aparato y el vértigo o la ambición, según se mire, de algunos dirigentes regionales. Esto escribía el historiador Juan Andrade sobre la crisis que atraviesa el PSOE. Casi nada. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de la situación del Partido Socialista. Para ello contamos con seis invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo, diputado de Unidos Podemos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. Nos acompaña también Vicen Garcés, socialista histórico. Muchas gracias por volver a Fort Apache. Gracias. Se estrena en el programa María Martínez, profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña también Guillén Martínez, periodista. Muchas gracias por estar aquí. Vuelve al programa después de un tiempo Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política en la UNED. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y cierra la mesa Emanuel Rodríguez de la Fundación de los Comunes. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Encantado. Enseguida empezamos con el debate, pero antes en el punto de mira. Los malos resultados en las elecciones vascas y gallegas unidos a los de las últimas elecciones generales donde el PSOE obtuvo el peor resultado de su historia han llevado al partido, a la que es probablemente su peor crisis. El pasado 28 de septiembre, 17 miembros de la Ejecutiva presentaron su dimisión para forzar un Congreso extraordinario y liquidar a su secretario general, a Pedro Sánchez. Tras un tenso comité federal de 16 horas que provocó la dimisión de Sánchez, como secretario general se creó una gestora encabezada por el presidente asturiano, Javier Fernández. Hoy el escenario más plausible y por el que apostaron desde el principio Felipe González o Prisa parece ser una investidura de Mariano Rajoy facilitada por activa o por pasiva por el PSOE. Esta noche en Forapache analizamos la crisis interna que vive el Partido Socialista. Empezamos como siempre en Forapache con la regla del minuto. Misma pregunta para los seis invitados. Empiezo por ti Manolo. En un minuto, estado de salud del Partido Socialista. Hombre, yo creo que ha sufrido una crisis grave, gravísima. Si sobre todo, luego hablaremos si se compara con la crisis del 79. Esta es una crisis de decadencia. La otra fue una crisis, yo diría que de crecimiento. Una crisis además impulsada por los grandes poderes. A mi juicio yo creo que el Partido Socialista vive una doble crisis. Una crisis de régimen y una crisis del partido. Las dos cosas son parte de un solo problema. Y entonces el Partido Socialista vive en primer lugar una crisis organizativa y orgánica de gran calado. No solo de relación con la gente, sino con su propia militante. Ha perdido seguramente dos tercios de la militancia desde la época de Zapatero. Luego tiene una crisis política importante de estrategia, de fundamento, de opción política. Y en tercer lugar yo creo que vive una crisis de identidad gravísima. Es decir, toda esa crisis ahora son crisis de identidad. Y por tanto yo creo que su situación no es nada fácil. Gracias. Manolo. Vicent. Bueno, yo creo que el Partido Socialista en estos momentos está intervenido por una comisión gestora con una finalidad bastante desconocida todavía. Esa gestora va a intervenir en relación con la investidura de Rajoy, pero no sabemos a partir de ahí en qué más va a intervenir. En la gran crisis del año 79, la gestora en aquel momento lo primero que hizo fue anular la democracia interna del partido. Y convirtió el voto individual de los delegados en los congresos del PSOE, los convirtió en el voto por cabezas de delegación. Con lo cual en septiembre del año 79 en el Congreso Extraordinario se levantó Alfonso Guerra y votó por el 25% del partido. Y a partir de ahí la democracia interna fue reduciéndose y en este momento la crisis que está viviendo el Partido Socialista Obrero Español tiene claves internas que en el debate tendremos ocasión de extender. Gracias Vicent. Mariem. Bueno, yo ampliaría un poquito más el foco. Yo diría que el Partido Socialista encarna todas las crisis que se están produciendo en la actualidad. Para empezar, crisis de la socialdemocracia, como llenar de contenido igualitario y social a las democracias en el contexto de la globalización. Algo que atañe no solamente al Partido Socialista, sino a los partidos de izquierdas, porque la derecha se aviene mucho más a las reglas del juego del contexto de la globalización. En segundo lugar, una crisis más coyuntural que tendría que ver con la aparición en España de un partido que le va a disputar la hegemonía en la izquierda y que provoca lo que podríamos denominar un sorpaso discursivo y quizás esto lo podremos desarrollar más adelante. En tercer lugar, yo hablaría de una crisis de representación que afecta a todos los partidos, pero que también afecta mucho más a los partidos de la izquierda porque tienen que cuidar más el vínculo ciudadano-partido. Y en última instancia, hablaría de una crisis de liderazgo clara que tiene que ver con la incapacidad del Partido Socialista por asentar desde Zapatero un líder más o menos estable. Gracias, Mariano. Bien. Sí, yo diría que el PSOE es un partido bastante nuevo, es del 74, básicamente. En el 79, como ha señalado, tiene lo que Joan Garcés denomina en su libro un proceso de aumentar la cooptación del líder, que es suprimir la democracia interna. Por necesidades escenográficas posiblemente se ha suplido esto anteriormente con la elección del candidato de Pedro Sánchez, que es una novedad, y yo creo que esta crisis básicamente es una corrección del hecho democrático de haber elegido al candidato. Una crisis muy extraña porque no creo que haya bandos en ella, o sí que los hay, pero no hay sectores. No sé, es una cosa muy rara del PSOE para escenificar esta lucha entre dos bandos que posiblemente no existan. Es simplemente un desajuste en este tema. Y bueno, ya discutiremos de ello. Jaime. Sí, yo comparto lo que se ha dicho. Es una crisis de supervivencia del PSOE como partido mediador dentro de sus limitaciones entre el régimen y sectores de la sociedad civil, en el marco, claro, de la crisis de la socialdemocracia europea y de la variante de la socialdemocracia en un país del sur, que es donde precisamente se han notado más todavía los efectos de las políticas austeritarias, y por lo tanto es mucho más grave que en otros casos, dejando aparte el caso griego, claro. Y además con la especificidad española de que hay otra fractura, además, digamos, de la social europea, que es la fractura nacional-territorial. Y eso, claro, agrava todavía más la capacidad del PSOE de mediar en esos conflictos fundamentales que atraviesan la sociedad española y el régimen. Gracias. Jaime. Emanuel. Yo diría que es la constatación de que el partido del régimen, el partido de la democracia por antonomasia, el PSOE, deja de existir como tal. Y eso, bueno, pues lo que abre es un escenario ambivalente. Yo creo que lo fundamental, lo que confirma lo que sería Susana, la de las gestoras, es básicamente que la crisis de régimen, la crisis de la clase política, la crisis del sistema de partidos, no va a tener solución por parte de los viejos actores, lo cual es alucinante. Ahí, o sea, la pregunta que yo quiero dejar encima de la mesa es, digamos, qué posible solución en términos de sistema de partidos puede haber. O sea, es verdad que nosotros, después de las elecciones del 20 de diciembre, dejamos encima de la mesa una pregunta muy clara. Esto es un cambio en el sistema de partidos, no termina con la crisis de régimen, pero sí puede implicar una reconfiguración de ese sistema, y el Partido Socialista es el que tiene que elegir. Tiene que elegir si plantea una alianza estratégica con el Partido Popular, o si plantea una alianza estratégica con nosotros, que ya se habría ensayado en algunas comunidades autónomas y en algunos municipios. ¿Qué consecuencias pensáis que puede tener lo que yo entiendo que es una prolongación del no decidir? Es decir, todo lo que ha sido, digamos, la era Pedro Sánchez ha sido no tomar una decisión y tratar de repetir, 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 y da la impresión de que la gestora, como decía Vicente, en principio tiene la finalidad de abstenerse, y a partir de ahí ya veremos. Es que yo creo que la no decisión era una decisión. Es decir, era jugar a futuro, que yo creo que era lo que ha perdido al final de Pedro Sánchez. Yo creo que la crisis del PSOE lo que nos lleva es a una nueva fase de la crisis del régimen, que yo creo que merece la pena hacer un poco ahí de reflexión. Es decir, el régimen entra en crisis y se produce un desajuste muy fuerte entre lo que podemos llamar la clase económicamente dominante y la clase política, que actúan cada cual desde sus viejas inercias de autonomía de lo político, autonomía siempre relativa. Es decir, yo creo que había claro un proyecto de los poderes fásticos, que está por escrito, que tiene hasta un programa económico detrás, que era la Gran Coalición, un acuerdo implícito o implícito de Gran Coalición, donde las fuerzas políticas se sometan a ese plan, que no es otra cosa que una resituación del capitalismo español en el marco del capitalismo de la Unión Europea y de la nueva división del trabajo que se está configurando en Europa. Yo creo que esa parte ha jugado mucho hasta ahora. Las elecciones, a mi juicio, últimas, tienen para mí como elemento fundamental que el partido que va a hacer la recomposición del régimen en su crisis, o que lo va a intentar al menos, va a ser el Partido Popular. Y en torno a él se va a jugar esa partida. Lo voy a decir de otra manera. Mira, hemos pasado en un momento cuya característica sería la autonomía de la política, en un sentido amplio, a la que la política ya no tiene autonomía. Y se va a ir concretando en la intervención, no de la gestora, sino de los poderes fásticos sobre el Partido Socialista. Porque lo que hace la gestora es la intervención de los poderes fásticos a través de la gestora en el Partido Socialista. Entonces, desde ese punto, estamos ya en una nueva fase. Es decir, en la fase en que las fuerzas de la restauración, para decirlo, se derechizan, consiguen impugnar a un intento de autonomía relativa de Pedro Sánchez y se lanzan a una aventura que es un nuevo gobierno. ¿Cuál es la otra cara de la moneda que yo creo que queda ahí? Es que en todo ese proceso no han conseguido lo que yo creo que era su elemento estratégico fundamental, que es, lo diría así un poco brutalmente, liquidar a Podemos. No han conseguido meter a Podemos en esa crisis y Podemos sale intacto, Unidos Podemos sale intacto de esta crisis que ha tenido un elemento palaciego de enorme importancia. Y por tanto, yo creo que se abre una nueva fase donde la restauración gana, pero pierde base social y apoyo por la crisis del Partido Socialista, y donde la fuerza, que estamos intentando luchar por un cambio más o menos fuerte, importante y profundo en España, tenemos de nuevo posibilidades que antes no teníamos. Lo nuestro nos ha costado. Vicente y Mariam. Sí, bueno, cuando hablamos del régimen, a mí me gustaría coincidir en qué estamos hablando. El régimen para mí es la constitución española, es la monarquía y es el sistema de partidos políticos que se conforma a partir de la constitución del año 78-79 hasta nuestros días. Podemos es una irrupción de última hora que ahora podemos analizar, ¿no? Pero el régimen para mí es aquello, no es el régimen socialista, ni el régimen del Partido Socialista. Primera consideración. Segunda consideración, el régimen en estos momentos, ese régimen no está en peligro. La monarquía no está en peligro, la constitución no está en peligro. Ahora me explicaré mejor. Lo que está en peligro es la identidad del Partido Socialista comprendido como un partido socialista transformador con voluntad de cambio político en el país. Eso está en crisis absoluta en estos momentos. Las fuerzas que han conducido internamente a la gestora son fuerzas cuyo discurso político, económico, internacional es el mismo que había en el año 79. Es el neoliberalismo en política económica, es los acuerdos internacionales subordinados básicamente a los Estados Unidos y es la construcción de la Unión Europea neoliberal que conocemos. Y eso no ha cambiado. Eso está ahí. Lo único que sí que ha cambiado es que la capacidad del nuevo esquema político surgido en los últimos años del Partido Socialista orientarse hacia ahí, hacia donde está ahora orientado ya por la gestora o hacia la alternativa que marcaban los resultados electorales del 28 de diciembre, del 20 de diciembre, del 26 de junio, eso es lo que se ha cortado. El golpe interno del PSOE lo que ha conseguido es evitar que el PSOE como organización política con una base electoral importante todavía pudiera decantar la orientación política al país hacia otro lado distinto al que surgió en el año 79. Y ahí en ese paquete introduzco la cuestión territorial también porque en el acuerdo que podía hacer posible ese vasculamiento hacia el otro lado entraban las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas. Dos comentarios rápidos antes de pasarle la palabra a Mariam. Claro, es verdad que a día de hoy parece que esos elementos constitutivos del régimen, el orden constitucional del 78 y la monarquía no están en cuestión. Pero claro, si el Partido Socialista se debilita mucho, a lo mejor sí. Y yo creo que esa es una de las claves de lo que pasa últimamente e incluso que determinado lenguaje, que no era habitual en dirigentes del Partido Socialista, lo hayamos escuchado ahora, durante la semana de crisis, había dirigentes del Partido Socialista que denunciaban abiertamente el IBEX 35 nos está apretando y José Borrell se marca un Podemos en la SER haciendo algo que solo hacíamos los de Podemos en la SER, es decir, ¿se creen ustedes que ustedes son los que cambian a los secretarios generales en mi partido? Eso no lo dice Podemos, que dice Cebrián es la mano oscura, eso lo dice por primera vez Borrell. Y yo creo que eso sí que apunta a que un Partido Socialista mucho más débil en un sistema político que ya no puede contar con una convergencia y unión que le dé estabilidad en Cataluña y con un PNV que sigue ahí como que sí que no, sí podría tener consecuencias para el sistema político si de repente el Partido Socialista deja de ser una fuerza tan poderosa como todavía sigue siendo. Mariam. Bueno, yo es que sí que introduciría aquí un elemento de análisis. Yo no estoy tan segura de que el problema lo tenga solamente el Partido Socialista como toda la izquierda en general. Yo creo que cuando se decía que el PSOE tiene que elegir, yo no sé si no estaba tan poco claro qué elección había adoptado Podemos, por ejemplo, en las primeras elecciones. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta esto y solamente para poner un ejemplo, ahora mismo lo que tenemos son una izquierda dividida, dos bloques fortificados, el 62% del electorado del Partido Socialista declara que bajo ningún concepto votaría a Podemos, es decir, que no está tan poco claro que se abra una oportunidad desde el punto de vista electoral para Podemos con esta crisis del Partido Socialista y el fondo de esto, yo creo que es interesante leerlo, es decir, esos bloques homogéneos que prácticamente se odian, se rechazan entre sí y que convierten al Partido Popular en el único partido capaz de encabezar coaliciones ahora mismo y que apuntan hacia una hegemonía del Partido Popular a corto o largo plazo con o sin Rajoy. Y yo creo que esto es una reflexión que tiene que hacer tanto el Partido Socialista como Podemos. Bueno, yo primero matizaría, la crisis de régimen es una crisis sociopolítica, no es solo un problema institucional para entendernos, es decir, que tiene que ver sobre todo con el punto de inflexión de 2008 y el giro de Zapatero en mayo de 2010 y luego con el 15M y Podemos, es decir, que realmente hay un, bueno, como se ha dicho convencionalmente, una percepción de ruptura del pacto social implícito anterior, y claro, en ese marco yo creo que la crisis de régimen sigue y está lejos de cerrarse, porque las políticas austeritarias van a seguir, van a acentuar la desigualdad social, y eso sigue siendo un tema de percepción ciudadana muy clara, la cuestión catalana, no solo es crisis de régimen, sino es crisis de Estado, es decir, afecta a una cuestión fundamental, que es la soberanía sobre un territorio de un Estado, y ya digo, eso todavía sigue siendo una fractura notable, entonces la fractura, digamos, sociopolítica, la fractura nacional-territorial, generan polarización, es cierto, hay una polarización política y social, y dentro de la izquierda, pero el bloque de poder que sustenta el régimen ya no cuenta con una pieza fundamental, que era el PSOE, para neutralizar, frenar esa polarización, es decir, no cuenta con un instrumento importante para asegurar esa restauración, Manolo decía, ha ganado la restauración, todavía está por ver, es decir, yo creo, como me ha parecido escuchar a Pablo el otro día, en la teoría de la agencia, es decir, que no podemos negar, digamos, la posibilidad de que la gente pase de ser espectadora a ser sujeto político en el proceso que es el abrir, incluso ahora se está hablando ya de que hay gente que quiere manifestarse el día de la investidura a Rajoy, es decir, que hay una polarización, pero en lo que es de alguna manera esa gente que está expresando esa indignación, ese rechazo, en el contexto de la investidura, al partido más corrupto actualmente hoy dentro de la Unión Europea, que es un aspecto que estoy señalando, insistía Ignacio Sánchez Cuenca, y me parece importante, que eso es lo que afecta mucho a una base socialista que no es radical, pero que desde luego, claro, pues les hace sentirse cómplices de esa rehabilitación, de alguna manera, de Rajoy, entonces, claro, yo creo que pensar, bueno, pues que la crisis de gobernabilidad va a seguir, la inestabilidad política y parlamentaria va a estar, y la duda es si todo eso va a ir acompañado de una reactivación, de un ciclo de protesta, de un ciclo de movilizaciones sociales, y bueno, lo dejo ahí. Emanuel. O sea, yo siguiendo por esta línea, lo que demuestra es que básicamente no son capaces, la actual clase política, de cerrar su propia crisis, que eso es lo que yo creo que es lo más interesante del asunto, es decir, el actual conjunto de actores, quitemos a Unidos Podemos ahora mismo de la ecuación, es incapaz de significar lo que sería una segunda transición, que pasaría, en cierto modo, por la integración de Unidos Podemos, y que yo creo que en su momento era posible, es decir, que era posible que se hubiese articulado un pacto SOE-Unidos Podemos en su momento con determinadas condiciones. La pieza de recambio que tenían para escenificar eso, que es Ciudadanos, precisamente por ser absolutamente funcional al papel que es el asignado, que es el destabilizador, es resultado que se ha colocado muy rápido, es decir, si Ciudadanos hubiese jugado, en cierto modo, a lo que sería la baza Berlusconi, podría haberse encontrado ahora con un superciudadano, y eso no era imposible, no se ha apostado por eso. Por otra parte, ¿qué es lo que refleja en esta inestabilidad? Porque yo creo que hay una crisis de fondo, habéis señalado varias crisis, sociopolítica, etcétera, tal cual, pero yo creo que hay una crisis más profunda, que es una crisis propiamente de Estado, es decir, antes hablábamos de crisis de régimen, crisis de Estado, y que tiene también que ver con lo que serían las propias, pues Manolo señala muchas veces, la conexión rápida que hay entre régimen y oligarquía, con una crisis de la propia oligarquía, del propio capitalismo familiar español, es algo que no tenemos muy en la cabeza, pero a día de hoy, buena parte de lo que sería el viejo capital familiar español, está coalicado con un capital global que es el que manda, en cierto modo, cada vez más, en lo que sería ese, el IBEX, lo que sería la dinámica IBEX, pues tienes a los fans, tienes sobre todo por ejemplo a BlackRock, que tiene ya invertido en España una cantidad brutal de pasta, entonces lo que te encuentras es que esa crisis de las oligarquías se junta con una crisis de Estado que tiene que ver con que el Estado español es incapaz de ejercer soberanía sobre su propio territorio por las condiciones de lo que sería el capitalismo global, la inserción en la Unión Europea y eso hace que la élite sea todavía, la clase política sea todavía más impotente, es decir, que para que hubiese solución tendrías que pedir figuras de talla que probablemente no hayan existido en el país desde los tiempos de la Primera República o un poco antes. En fin, que es una situación de enorme incertidumbre política que no van a ser capaces de cerrar, nos metemos en tierra desconocida. Guillermo. Pues uniendo al que no saben cerrar o tampoco han sabido abrirlo, esto es importante también, cuando hablas con ellos y eso es importante para fabricar periodismo hoy en día, yo creo, no son válidas sus descripciones ni sus puntos de vista. Ejemplo, ellos verbalizan que esto es una crisis interna de liderazgo que se soluciona con división o con de posición del líder. Pues no ha sido así aparentemente, ha sido algo mucho más violento y que, pero siempre visto en todos sus tramos y además yo creo que no mienten, percibido así como una crisis interna normal. Pero lo importante es que esta crisis reside en tres objetos que no existen ya para realizarla. Uno, si se me permite decirlo, es la Constitución. todo el articulario social de la Constitución no existe o está en nebulosa. El título territorial no existe desde, como mínimo, el 2010. También, curiosamente. Otro objeto que no existe, Prisa. La campaña que ha hecho Prisa ha sido sumamente contraproducente, yo creo. Me refiero que solamente han tenido un tipo de elector que tenía ya una cultura y una querencia a entender este tipo de manifestaciones periodísticas que no existen ni en el extranjero. Las personas no se han podido informar de esto por Prisa ni actualmente. Y luego, el tercer objeto que no existe es la cultura que vincula a Prisa a través de la Constitución, una cultura de transición propagandística capaz de explicar lo que es una crisis, cuál es su solución, quién es el bueno, quién es el malo y quién es el final. Con lo cual, yo creo que será muy divertido ver cómo se cierra esto. Una cosa, si me permitís, de tres intervenciones que habéis hecho, lo de Prisa es muy curioso porque yo creo que ellos han sido incluso víctimas de un dogmatismo exagerado. Es en 2012 cuando el país saca un editorial que se titula La Urgencia de Pactar que dice ante la situación que hay en este país necesitamos un acuerdo de Estado del Partido Socialista y el Partido Popular antes de Podemos. Es decir, que esto ya es una obsesión tremenda del grupo Prisa. Pero hay un elemento que planteaba Marian y que después Emmanuel decía con lo de cerrar su crisis que es cuál ha sido realmente la actitud de Podemos. Yo os lo digo aquí. O sea, nosotros estábamos dispuestos a gobernar con el Partido Socialista sabiendo que eso podía ser el fin, que gobernar con el Partido Socialista implicaba un número elevadísimo de posibilidades de que Podemos desapareciera para siempre. De que en ese gobierno pues el Partido Socialista se pudiera ver reforzado y nosotros básicamente decepcionáramos y decepcionáramos los límites de la praxis institucional. Nuestra falta de experiencia gobernando hiciera que Podemos se convertiera en un efímero experimento político que habría muerto gobernando con el Partido Socialista y reforzando al Partido Socialista. Pero claro, entendíamos que si hay una oportunidad de gobernar hay que aprovecharla y el Partido Socialista jamás valoró esta posibilidad ni como mera hipótesis el plantearse gobernar con nosotros porque en realidad lo curioso es que nos teníamos un miedo mutuo nosotros, madre mía, como tengamos que gobernar con ellos y ellos si gobernamos con estos se construye el mito de Pedro Sánchez va a ser el títere de Pablo Iglesias pero es como ustedes están locos es decir, que han pensado ustedes que puede ocurrir aquí pero claro, eso ha abierto un escenario completamente nuevo no debería decir esto en antena pero en el que creo que nos han dado muchísimos metros o sea que a nosotros ahora nos han dado una prórroga para organizarnos para tener los debates internos para no institucionalizarnos demasiado y construir un movimiento popular desde fuera o sea nos han hecho un regalo diciendo bueno pues ahora tenéis con 71 diputados con todo el peso institucional tenéis todos los metros necesarios para que reflexionéis para que construís vuestra organización y para que si tenéis que morir sea por vuestros propios errores y no por la velocidad de la coyuntura que es lo que nos podía haber ocurrido perfectamente después de diciembre Manolo y Vicente yo no digo que la restauración haya vencido creo que la restauración ha ganado una batalla en este proceso acabando con la autonomía de lo político que es la autonomía la pérdida de autonomía del país es decir ya el país no se puede permitir el lujo que antes tenía el PSOE de ser algo así como la conciencia crítica del régimen era el que mejor defendía el régimen a base de situarse muchas veces más allá de las punas del régimen es decir miraba al régimen en su conjunto a la clase política en su conjunto yo creo que esa es la fase que se acaba de terminar es decir la fase de la autonomía ahora los poderes retoman su capacidad de decisión y van a ir hacia adelante con un proyecto que pronto vamos a ver la catadura y la hondura que tiene porque no sabemos todavía hasta dónde van a llegar es un primer elemento y segunda cuestión ¿cuál ha sido el atrevimiento de Pedro Sánchez? yo creo que estas cosas merecerían la pena saberlo o sea Pedro Sánchez jamás 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 ha intentado gobernar con Podemos jamás jamás es decir Pedro Sánchez lo que ha intentado siempre por eso te situaba rápidamente a Ciudadanos en la mesa situarte a Ciudadanos en la mesa es impedir el acuerdo con Podemos luego ¿qué es lo que estaba buscando Pedro Sánchez? ganar tiempo interno en su partido y ganar tiempo externo hasta llegar a unas elecciones generales yo creo que ese era el tiempo de la jugada en la que estaba Pedro Sánchez que no le ha salido bien y esto tiene su importancia es decir Pedro Sánchez lo que quería demostrar palpablemente es que él era el único capaz de frenar neutralizar dividir y romper a Podemos y para eso hace falta por un lado tiempo interno y externo capacidad de liderar algo por su parte y sobre todo poder llegar muy bien en algo que muchas veces Pablo ha dicho en este último periodo con mucha razón en el PSOE había dos dos elecciones posibles no tres los que querían ir a las elecciones que era Pedro Sánchez al final jugándosela y los que estaban dispuestos a pasar a Rajoy pero el problema de fondo era siempre Podemos y ese es el discurso por eso yo digo que Pedro Sánchez era el que mejor había tomado la medida Podemos y era seguramente el principal adversario de Podemos era justamente Pedro Sánchez y no al revés como se estaba diciendo lo que pasa que eso ha tenido un coste interno y externo de grandes dimensiones Vicente y pasamos a Zapin Yo para discrepar absolutamente te lo he dicho absolutamente creo que la crisis que está viviendo el PSOE en estos momentos está determinada porque la dirección del partido socialista que no el conjunto del partido la dirección del partido socialista se ha visto una encrucijada de tener que optar entre pactar con el partido popular o pactar con Podemos Ciudadanos fue instrumental después del 28 del 20 de diciembre fue instrumental y Pedro Sánchez lo ha reconocido después él se equivocó con el acuerdo que hizo con Ciudadanos en aquel momento y lo hizo porque todas las fuerzas internas del partido socialista todas desde Felipe González hasta hablo siempre de las élites de la dirección del partido las bases no han contado nunca ni entonces ni ahora en aquel momento todos coincidían en que había que hacer el acuerdo con Ciudadanos y ver si ese acuerdo con Ciudadanos conducía al PSOE a pactar con el PP y a eso se negó Pedro Sánchez que mantuvo su discurso y fue vencido fue derrotado después del 26J Pedro Sánchez inicia otra vía inicia inicia la vía de si leéis con detenimiento su discurso en la sesión de investidores Rajoy ahí están los elementos para el gobierno de alternativa ya están ahí lo que ocurre que la posición táctica de Rajoy perdón de Sánchez dentro del partido socialista es de una inmensa debilidad como se ha manifestado y no ha tenido los mecanismos suficientes en la correlación de fuerzas internas para evitar lo que ha sucedido y te diría más el objetivo de eso que llamáis poderes fácticos de eso que llamáis la gran crisis política del sistema y la falta de autonomía política eso no es de ahora en la Unión Europea hace años hace años que no hay autonomía de lo político hace años que hay un gran acuerdo hace muchos años entre las fuerzas de derecha y la socialdemocracia europea para ir gobernando y construyendo una Unión Europea que ahora empieza a estar en crisis también aquí en España no hacía falta un gobierno de coalición porque ya estaban los grandes acuerdos postconstitucionales vigentes hasta hoy día eso está roto en estos momentos por la aparición de Podemos está roto por la situación de Cataluña y la previsible de Euskadi y cómo se soluciona eso está por ver y en esa solución sin duda intervendrán nuevamente los sectores que aglutina el PSOE y el conjunto de las izquierdas en España enseguida seguimos con el debate antes Zapi Napache que sabe a dónde quiere llevar España que sabe a quién se debe y sabéis a quién nos debemos exclusivamente a la gente así que ánimo adelante a ganar por Sevilla por Andalucía y por España nosotros ganamos el 20 de diciembre y Pedro Sánchez a la moncroa La presidenta andaluza se opone frontalmente a la propuesta de Sánchez de convocar al Congreso y no descarta encabezar la corriente crítica De acuerdo Guerra Susana Díaz y Pedro Sánchez han abierto hoy una guerra por liderar el futuro del Partido Socialista Primero son los intereses del país después son los intereses del PSOE y después son los intereses particulares de algunos miembros del PSOE Que no me parece de recibo en este caso es culpar a aquellos que ganamos elecciones ¿Qué es lo que se está intentando trasladar? ¿El que se va a sustituir el voto de la militancia por una gestora? En el PSOE no hay bandos ni el PSOE es una banda He anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como Secretario General Hello darkness my old friend Malvado Tristán estoy de acuerdo con Manolo sino pensar que de alguna manera lo que ha ocurrido es que se ha inclinado el PSOE finalmente por la opción restauradora contribuir a pesar de su debilidad a la restauración frente a la posibilidad de atraer a Unidos Podemos en una operación arriesgada a resolver la crisis de gobernabilidad y ser subalternos de esa operación restauracionista y claro a partir de ahora yo creo que el gran desafío que tiene el PSOE es de alguna manera también utilizando términos de otros colegas que estrategia de compensación va a desarrollar para digamos compatibilizar o algunos guiños a la izquierda social con los acuerdos en política de Estado con el PP evidentemente en las políticas austeritarias yo creo que va a tratar de aprovechar esa crisis también de la política austeritaria dentro de la Unión Europea para bueno aparecer como una búsqueda de flexibilización pero evidentemente en el tema catalán se va a mantener firme pero bueno el problema es eso que lo va a hacer en el marco de una crisis de liderazgo enorme de crisis de proyecto estratégico general y claro eso sí que puede generar una crisis ya una conversión definitiva del PSOE en un partido cártel ya no desde luego el sueño de ser partido atrapado todo como podía haber sido en etapas anteriores ya está olvidado ser un partido cada vez más cártel cada vez más alejado de la sociedad civil de su propia base social con la UGT evidentemente hace ya años que rompió los vínculos generales y claro en ese marco pues yo creo que tiene un margen muy estrecho y también yo creo que va a seguir la presión en la nueva etapa por parte de Unidos Podemos para que haya un guiño a la izquierda su problema es ese qué táctica qué táctica pueden emplear para compensar el desgaste que han tenido y el que van a tener con las presiones por parte del IBEX 35 y por supuesto del Eurogrupo ahora encabezado por un socialdemócrata de apellido difícil de pronunciar Disemployment entonces bueno yo creo que el problema está ahí de tal manera hombre Manu lo ha hablado de pérdida de autonomía política también estoy de acuerdo es obvio claro la política como decía alguien es la expresión concentrada de la economía entonces la economía política es la que manda en la Unión Europea la que manda en el régimen actual yo hablaría más de autonomía del politicismo de la visión politicista tacticista del corto plazo en la que se ha movido Pedro Sánchez y ha fracasado es verdad que el margen y ahora vamos con el Manuel era muy estrecho pero les podía haber salido es decir yo creo que lo que intentan con el acuerdo con Ciudadanos es presionarnos a nosotros lo suficiente para que nos astuviéramos y hubo un debate en la dirección de Podemos sobre eso claro somos una organización que introduce una innovación que es como el recurso a las bases es decir que decidan las bases y eso permite que la dirección funcione como no funciona la dirección de ningún partido en este país que eso a mí me hace entender muchas cosas de que no es lo mismo presionar a la dirección de un partido que presionar a la militancia de un partido y eso digamos yo creo que cambia las correlaciones de fuerzas y de alguna manera establece los límites de esa estrategia que tenía que ver con presionar presionar y presionar para que finalmente diéramos la abstención en el momento siguiente yo creo que que Vicent lo expresa bien aunque pudiera estar en la cabeza de Sánchez no tenía margen yo puedo dar fe de que no intentaron digamos un plan de gobierno con nosotros después de las segundas elecciones y no creo que fuera un problema de que a Sánchez no le interesara sino que no tenía margen yo creo que tenía que jugar en esa ambigüedad en la que primero dice nosotros vamos a hacer oposición pero bueno ¿en qué quedamos? si van a hacer ustedes oposición tendrán ustedes que abstenerse bueno mientras digo que voy a hacer oposición aguanto, 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 aguanto hasta la investidura de Rajoy y después por la vía porque él sigue diciendo transversal con Ciudadanos y con Podemos que ya era una cosa loca que es como pero no estás oyendo a Rivera que dice que no y que por la vía de los hechos consumados hubiera un acuerdo muy difícil o si no la repetición electoral que era una manera de sobrevivir políticamente y tirar los dados y tirar los dados otra vez y pero no te olvides Pablo que en la sesión de investidura de Rajoy ya la última el que mantiene la posición del no del PSOE es Pedro Sánchez porque en ese momento las fuerzas que ya exigían que se abstuviera en ese momento el PSOE ya estaban sobre el tapete ya estaban ya estaban abiertas y quien dijo no fue Pedro Sánchez esas fuerzas llegan hasta el final y al final para vencer tiene que hacer el golpe del comité federal sí sí hay aparte de hacer el análisis un poco de lo que ha ocurrido yo creo que es interesante intentar proyectar un poco lo que puede suceder si tú tomas como la comparación que siempre se hace con Italia la crisis de partidos pues conocemos mejor los años 70 pero los años 80 también son interesantes cuando el partido socialista italiano pues pacta de nuevo con la democracia cristiana para rinconar otra vez al partido comunista y poco después pues ya conocéis Manopulite se acaba el sistema en Tópolis está metido casi enterrado en Tópolis entonces yo creo que este es el fin del PSOE no creo que tenga mucha vuelta atrás lo mismo me equivoqué y en cierta medida lo que se abren son nichos ecológicos nuevos o sea que tienen que ser habitados por otras especies creo que faltan terceros partidos a futuro los iremos viendo o sea creo que hay no sé hay posiciones como que tajantes de que el PSOE es no indestructible no se puede partir no se puede extender yo creo que es una de las contradicciones que hay que intentar explotar porque evidentemente hay un suelo que se va a tener que ocupar de una manera o de otra y eso es un poco pero Jaime daba antes una pista muy importante que era esto del partido cártel que en el último libro que sacó Mayer que fue uno de los teóricos de este que es un libro importante dedicado fundamentalmente a las relaciones entre la ciudadanía y la sociedad y los partidos políticos el problema es que el partido cártel es un partido de notable ligado estructuralmente al Estado y a la financiación pública es decir ya no pretende ni le interesa ni otra cosa que competir con otras élites buscando el voto popular pero ya no es parte ni siquiera subalterna de una cultura popular y de base eso aquí me va a llevar me va a llevar a prever que en el próximo meses no solamente no va a haber una crisis en la dirección del PSOE no solamente no va a haber una decisión sino que ni siquiera Pedro Sánchez se podrá presentar a una alternativa se va a cerrar creo creo que se va a cerrar la crisis por arriba se va a producir un cambio de sectores que estaban con Pedro se van a ir a la nueva dirección que buscará un nuevo liderazgo y en lo fundamental quedaría ahí ahora bien eso que consecuencias tiene en la base social del PSOE en la base electoral del PSOE y yo creo que ahí sí que las tiene es decir yo no espero nada de la élite del PSOE de la dirección porque como decía muy bien el compañero Garcés estaba claro que las bases nunca han contado un partido donde las bases nunca cuentan es evidente que si las bases nunca cuentan no pasa nada y la una vez que cuentan eligen un secretario y se lo carga a un comité federal es evidente que es para que no sigan para que no cuenten nunca más en la vida el problema es que la recomposición que será unitaria y de centro y fuerte y firme del PSOE va a generar una profundización de una crisis de representación a dos niveles entre la base electoral y la dirección del Partido Socialista y entre la base afiliativa y la dirección del Partido Socialista ¿eso va a surgir desde dentro una alternativa? no lo creo yo creo que eso tiene que jugarse desde fuera y eso dependerá mucho de lo que haga Unidos Podemos Guillem bueno yo creo que todo esto materializa la crisis y el golpe materializa una ausencia de diálogo es decir una incapacidad por lo que sea para formular una crisis de régimen o una serie de problemas que no puede visualizar como atar el partido en todo caso hablando de futuro pues esto es algo más importante que una gran coalición es una cerrazón de régimen por llamarlo así es un anclaje en un momento que ya no existe y que a mi modo de ver y aquí hablamos de futuro conllevará tres tipos de ingredientes y no hay tiempo de elaborar una cultura que fije una gran coalición como hubiera sido posible en los los 80 o en los 90 si se hubiera terciado no hay esa posibilidad de elaborar esa cultura la información de la prensa de papel de todo esto implica también visualiza que es imposible elaborar una cultura hay que ir muy rápido y yo creo que lo que sea que haya con presencia de un zombi llamado PSOE posiblemente tenga que ver con el nacionalismo que es una cosa muy rápida de elaborar de hecho para explicar todo lo que ha pasado los solestars del PSOE hablan de nacionalismo hablan de que a finales de octubre Pedro Sánchez iba a presentar una propuesta inmerosímil no creo que sea fiable este anuncio de crisis que iba a presentar lo que cuenta Juliana y lo que presentó García Peix Paje perdón que siempre lo simile además que siempre lo simile incluso con la historia del PSOE si la tuviera que el PSOE ha pactado con el independentismo en San Sebastián en el 34 en diversos momentos luego otro asidero cultural que sufriría la cultura sería el miedo y yo creo que todo esto no se puede elaborar tan rápido el nacionalismo puede ayudar a que sea más más blando pero yo creo que pasará por cierto tipo de miedo que no necesariamente represión o no necesariamente represión generalizada pero sí miedo y luego un tercer punto que creo que es el que puede dar la inmortalidad a esto es la amabilidad amabilidad yo creo que habrá algún gesto de Europa estamos llegando al final volvemos a la regla del minuto un minuto para cada uno para conclusiones empiezo por ti Jaime minuto de conclusiones bueno yo creo que en cualquier momento en cualquier caso entramos en un nuevo ciclo político institucional la incógnita está en si va a ir acompañado por una reactivación de la protesta de la humanización social en un contexto en el que el partido socialista va a conocer una crisis profunda en esa tensión de si contribuir a reforzar el régimen o por el contrario desmarcarse del PP en aspectos que no sean cuestiones de Estado pero que le permitan retomar cierto anclaje social pero además con una crisis de liderazgo interna muy fuerte yo creo que el problema que tienen Susana Díaz y compañía es que han salido muy quemados de esta crisis por lo tanto montar ahora una coalición dominante dentro del PSOE de consenso va a ser muy difícil gracias Jaime Emanuel yo creo que lo que esto aleja es básicamente la posibilidad de que haya una suerte de normalización por lo menos en el medio plazo si me gustaría aprovechar en este trozo que me queda para preguntarte lo de la amabilidad luego en tu minuto con eso te dejo un poco más perfecto Mariam bueno yo seguiría seguiría vinculando el problema de futuro también con el panorama que hay en la izquierda en general no sé hasta qué punto esta ruptura que hay en la izquierda esta incapacidad de diálogo entre ambas formaciones con quizás con responsabilidad compartida no sé si equidistante pero en cualquier caso con 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 un futuro en el que tanto Podemos como el PSOE tendrán que tomar muchas decisiones en primer lugar si quieren ser socialdemócratas si quieren dar contenido a a a ese proyecto socialdemócrata de cara a los retos contemporáneos que tienen que ver con lo ecológico con lo tecnológico con lo multicultural qué contenido sustantivo quieren dar a ese proyecto y si quieren salir de esa izquierda conservacionista que hasta el momento es un poco lo que lo que han planteado tanto uno como el otro gracias Mariam la amabilidad es que Europa diga no son 16.000 son 15.000 esta es la amabilidad un gesto que no tendría con otra fuerza política seguramente bueno todo esto el golpe yo creo que es la incapacidad de diálogo y es una incapacidad de diálogo estructural por ejemplo si miramos las suscripciones de Moncloa a la prensa podemos hacer una idea de cuál es su vínculo con la información mundial y es bastante negativa bastante terrible no hay capacidad de hablar porque no hay nada que decir posiblemente y el estado es fuerte un ejemplo de la fortaleza es la deuda que está a cero interés es una deuda gratuita pero al carecer de diálogo y al carecer de posibilidades incluso de realizar el diálogo en medios en diarios en partidos es débil y esto puede ser eterno puede desaparecer en 24 horas esto es el riesgo de cuando no hay diálogo y todo el mundo se mira a ese mismo gracias Guillén Manolo yo creo que hay partido creo que Unidos Podemos que era la pieza a cobrarse en esta batalla ha salido viva de esta batalla y yo creo que en parte fortalecida por salir viva que ya era en sí una capacidad muy grande en un momento donde todo se estaba poniendo en frente y era como he dicho antes la pieza a cazar yo creo que Unidos Podemos tiene la pelota en su tejado en este momento y eso significa que tiene que huir de dos cosas una de ser o pretender ser la izquierda del PSOE y otra es ser como el PSOE es decir ser los socialistas verdaderos frente a los otros socialistas yo creo que nosotros desde Unidos Podemos las fuerzas que estamos por la ruptura democrática en este país lo que tenemos que defender básicamente es un proyecto que una dos cosas uno la cuestión social la cuestión de clase en toda su amplitud y otra la cuestión nacional en un nuevo proyecto de país nacional popular yo creo que esa es la alternativa es donde vamos y yo creo que es la gran oportunidad de esta batalla para Unidos Podemos gracias Manolo Vicente yo creo que se ha perdido una gran oportunidad de formar un gobierno de cambio y progreso con los 180 diputados que votaron no a Rajoy en la investidura que esa imposibilidad ha sido producida por las fuerzas hegemónicas en el sistema político económico y social y mediático español que han conseguido frenar dentro del partido socialista obrero español a aquellos que estaban pensando en esa posibilidad el futuro queda un muy cortísimo plazo hasta ver realmente como termina la investidura de Rajoy la próxima y la siguiente que se abre desde luego ningún partido que intente conformarse como un partido transversal al estilo caza atrapamoscas como era el PSOE no tendrá ningún futuro y queda el reto de articular fuerzas suficientes conociendo la realidad de las crisis dentro de España y de la crisis global que está viviendo el mundo y la Unión Europea en estos momentos muchas gracias Vicente muchísimas gracias gracias a los seis aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!